Música Quiero vivir dentro de ti, tú me sueltas Yo te sueltas, yo te sueltas Yo quiero ser fuerte, aunque sea por dentro, lo de afuera Quiero decir solo que quiero decir, me cuento, me cuento, quiero ser Que me hambre, la llama, es que se ama Que está cerca de mí, yo le llamo Solo un momento, cuando todo sonríes Y también me invites, quiero ser un chico bien portado sin que me creas, sin tanto extraño Quiero ser lo que quiero ser y hacer lo que más me gusta Quiero ser lo que quiero ser y vivir como más me gusta Puedes venir, puedes mirar Pero vivo, vivo, solo un beso y también soñar y también cambiar y volver a dar a tus amigas Quiero ser el que te está Tarte bien trata y que bien canta Quiero ver la luz contigo Yo tengo frío, quiero ser eso que te gusta Quiero ser eso que disfruta Quiero ser lo que quiero ser Y ser dueño de mi tiempo Quiero ser el que quieres ser Y compartir lo que traigo dentro Quiero ser de vez en cuando Alguien para ti salir de mi cuerpo Quiero ser eso que todos somos Y quiero ser contento Quiero ser contento Quiero ser una persona piensa Quiero ser alcanzada Quiero ser contenta Quiero tener el amor de tu soledad Quiero ser paciente Y las maldades Quiero ser la persona que más necesitas Desde esa leyes extrañas En el pasado puede ser tu futuro De tu eterna vida Quiero ser feliz Gracias.